El tribunal decidió el día 3 y punto. Nosotros estaremos aquí rogando justicia, pidiendo justicia ante una actitud inadecuada, impropia de la superintendencia de pensiones que se ha pandillado y que está apoyando a los administradores de fondos de pensiones a sustraerle el dinero a los cotizantes. Estamos hablando que 70 cotizantes decidieron, de 4.200.000 casi que hay, 70 decidieron venir al tribunal a exigir derechos. Uno lo que lamenta es que son tantos los que han sido perjudicados y que solo 70 pues hayan venido al tribunal. 70 vinieron y nosotros con este equipo de abogados que está aquí, con este equipo de abogados que está aquí, de manera solidaria, de manera solidaria, es decir, de manera gratuita, y el que no entienda, de manera gratis, gratis, lo vamos a defender.